Vive la vida, la 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 la, que nada te detiene, vive la vida. La cartera sanitaria se encuentra actualizando diariamente el informe de COVID-19 en nuestro país. Hace unas semanas comenzaron a publicar gráficas para un mejor panorama de la situación. La gráfica nos muestra que a partir del 14 de mayo, la curva de los casos confirmados subió notablemente. Hoy analizamos los números publicados desde el inicio de esta semana hasta el último reporte del jueves 2 de julio. El lunes 29 de junio teníamos un total de 2.191 confirmados, 1.095 activos, 1.080 recuperados y 16 fallecidos. El 26% de las personas contagiadas fueron mujeres y el 74% hombres. El mapa nos enseñó que el departamento del Alto Paraná estaba siendo el más afectado con el 58% de los casos, seguido por Central con el 17.8% y Asunción con el 8.4%. En tan solo cuatro días hubo cambios estadísticos. Hasta ayer tuvimos 112 casos nuevos, elevando a 2.303 los casos confirmados y tres nuevos fallecidos, llegando así a 19. También conocimos que la franja de edad que más se contagió fueron los jóvenes de 20 a 29 años, exactamente 859 personas. Luego, entre los más contagiados, le siguen los adultos de entre 30 a 39 años, 486 personas. En cuanto a los niños de entre 0 a 9 años, fueron infectados 90 y los adultos mayores de entre 70 y más de 80 años, fueron los menos contagiados, probablemente porque son los que tienen menos exposición con el exterior al ser considerados como pacientes de riesgo. Los departamentos más afectados siguen siendo Alto Paraná, con 809 casos. Central con 261 casos y Asunción con 129. Boquerón y Guairá figuran como los menos afectados en esta pandemia, con solo dos casos en cada uno. Las estadísticas demuestran que los varones son los más contagiados por el coronavirus en Paraguay. 1,684 hombres dieron positivo a la COVID, mientras que solo 619 mujeres se enfermaron.